Aunque la inseguridad y los hechos delictivos de alto impacto son un fenómeno en todo el país, el diputado local Ramón Torres dijo que los municipios de Cerritos, Villajuares, Río Verde, San Nicolás, Tolentín y Ciudad Fernández se verán altamente beneficiados con el reforzamiento de la seguridad con la entrada en marcha de la Guardia Civil Estatal. Bueno, pues yo creo que en todo mi distrito, porque en San Nicolás, por ejemplo, que es uno de los municipios que pertenece a mi distrito, pues no se cuenta con un solo elemento de policía y comentábamos que están solicitando también para que los puedan apoyar con una patrulla y con todo y elementos de la Guardia Civil, ese es uno de los municipios y últimamente hemos visto hechos delictivos en otros de los municipios como Villajuares, Cerritos, Río Verde. Pese a que es el gobierno el garante de la tranquilidad y paz de los ciudadanos, el legislador recordó que el tema de la seguridad es una competencia de todos desde la prevención, sin embargo, el gobierno del estado estaba dejando de hacer su trabajo. Siempre he dicho que el tema de seguridad es un tema muy complejo, muy complicado y la seguridad no la hace una sola persona, la seguridad es un compromiso de todos, la seguridad la hacemos todos y con esto yo creo que yo auguro que va a ser algo que va a dar buenos resultados y que la ciudadanía va a vivir por fin en paz y esperemos que esto, pues al igual con prevención porque no todo es intervención. Torres García dijo que el gran cambio en la política en materia de seguridad es de fondo y el ejemplo más claro es que se involucraron ayuntamientos, estado y congreso, por ello confió en que fue un acierto. Que con esto pues no solamente es el cambio de uniforme, también esto representa un gran avance en el estado en cuanto al tema de seguridad porque es el equipamiento de toda la policía pero también la profesionalización de la policía, la capacitación con la que van a contar, la Guardia Civil y bueno, yo creo que este es un gran acierto. Los municipios del Distrito 10, el cual representa Ramón Torres, tienen en Cerritos y Río Verde los de mayor incidencia delictiva. Para Noticieros Cable Herbé, Ana Ramos.